cpavision punto com punto MX, tecnología aplicada a tus impuestos, presenta. Seguimos en salud, dinero y amor por el ochenta y ocho punto nueve noticias, Romina Román, María Elena Vega, nos acompaña Rafael Lórez, socio director del despacho CPA Visión, fiscalista. Rafa, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ambas, un placer de estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, nos hemos topado al hacer el cruce para muchas empresas mil y un problemas, ¿No? Mil y un retos a vencer como tal. Lo que el primero de ellos es que pues pareciera que la empresa no tiene la totalidad de los FDIs o por lo menos la totalidad de la visión de lo que tiene el SAT. O sea que hay que hacer una bóveda paralela a la parte del SAT donde pues estemos conciliando permanentemente contra ese sistema. El siguiente grave problema que nos estamos topando es que pues a la hora de que tomamos el CFDI al al recalcular el impuesto o la renta retenido, pues nos damos cuenta de que trae ciertos defectos, ¿No? En todos los casos, pero sí en varios casos. Ahí no hay otra más que volverlos a hacer y compensar contra el individuo una vez que ya se le pagó basado en una tasa o un cálculo mal hecho, ¿No? Otra parte fundamental que nos estamos topando es, oye, pues tengo cien CFDIs de la nómina, pero a la hora de que hago la conciliación contra lo que son los sistemas de nómina, pues me doy cuenta de que me faltan CFDIs específicamente emitidos por pagos efectuados. Entonces, tienes que conciliar esta base del SAT contra lo que es la nómina presentada. También tienes que conciliar los movimientos del SUA, del llamado SUA. Y por último y importante, pues tienes que conciliar el contenido de los CFDIs, las retenciones, por ejemplo, el impuesto de la renta, contra lo que son las declaraciones presentadas. Además, también, pues hay otro reto adicional, que es la contabilidad electrónica, donde tienes que entregar mes a mes, pues, la contabilidad al SAT. Mira, la realidad es que tenemos un producto que se llama Nombre View, que tiene más de ciento cinco funcionalidades, en donde todos estos procesos automatizan. Entonces, yo creo que es algo importante, yo creo que es lo que hay que hacer. Claro, es www.cpavision.com.mx. Con gusto atendemos a quien nos escriba por ahí, ahí centralizamos. Entonces, si alguien necesita esto, pues la verdad es que es un servicio totalmente automatizado, donde pues van a encontrar la facilidad de hacerlo. Hacer esto manual es imposible. Gracias, Rafa, y nos escuchamos la próxima semana. Te he encantado, mil gracias.